Quedaría por verte hoy por tu plaza pasear Arriba de aquel faro, con mi niñez soñar Cómo poder decir que te olvidé Cómo poder matar este mi amor Cómo poder decir que te quiero más solo uno, te quiero más Las manos al bolsillo, vamos a caminar Por la calle Bolívar 6 de octubre a buscar amistad Algunos que se encuentran, no importa el motivo Y van a festejar un negro apurado Siempre hay que quiere guitarrar Cómo poder decir que te olvidé Cómo poder matar este mi amor Cómo poder decir que te quiero más solo uno, te quiero más Cómo poder decir que te olvidé Cómo poder matar este mi amor Cómo poder decir que te quiero más solo uno, te quiero más Aquellos mis hermanos Que saben saludar No olvidan nunca el arte Tampoco enamorar Y el quincho de la calle Y el quincho si los reanta Y el quincho si los reanta Amanecer andino flash Y hasta hay mantas La juventud que canta así, defiende su ciudad ¿Cómo poder decir que te olvidé? ¿Cómo poder matar este mi amor? ¿Cómo poder decir que quiero más, orgulloso, te quiero más? ¿Cómo poder decir que te olvidé? ¿Cómo poder matar este mi amor? ¿Cómo poder decir que quiero más, orgulloso, te quiero más? Reuniones en la radio, en el interrumpio Serena, atasada Son muchos entusiastas Y pocos al cantar Y ya de madrugada ¿Quién no fue un rostro a saborear Con la agua muy picante O aquí, que te hace reaccionar Se escucha muy suavito Instrumentos sonar Y una linda morena Que anuncia el carnaval ¿Cómo poder decir que te olvidé? ¿Cómo poder matar este mi amor? ¿Cómo poder decir que quiero más, orgulloso, te quiero más? ¿Cómo poder decir que te olvidé? ¿Cómo poder matar este mi amor? ¿Cómo poder decir que quiero más, orgulloso, te quiero más?